Buenas tardes a nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV, en este momento nos encontramos exactamente en la avenida Estados Unidos, donde, muy cerca, lo que es el colegio 2 de mayo, donde se viene suscitando este lamentable incendio. Cuatro unidades de bomberos son los que han llegado, es el momento, a la zona. Podemos ver las llamas en este momento, cómo se viene suscitando. Ya las dos primeras unidades de bomberos voluntarios del Perú están trabajando en el lugar. La Policía Nacional del Perú, las cuales han llegado también hasta este punto de la provincia constitucional del Callao, lamentablemente, podemos apreciar las llamas totalmente vivas, trabajando ya incluso los bomberos voluntarios del Perú con la ayuda de algunos de los pobladores quienes se encuentran aterrados, quienes han salido incluso de sus viviendas. Podemos apreciar en estos momentos cómo se viene lamentablemente suscitando el trabajo que vienen realizando en esos momentos los bomberos voluntarios del Perú. En esta manera ustedes pueden apreciarlo en las imágenes, cómo se viene desarrollando el trabajo de los hombres de rojo, los jóvenes de seguridad ciudadana, también quienes están en el lugar, los oficiales de la Policía Nacional del Perú, que de alguna u otra manera están tratando de apoyar, pues, así como los pobladores de esta zona, siguen llegando las unidades de los bomberos voluntarios del Perú a este lugar para poder sofocar las llamas de este incendio, este voraz incendio que, como podemos ver en las imágenes, lamentablemente ya ha consumido una vivienda, ahí se siguen las llamas, se siguen, pues, llegando a otros puntos, lamentablemente de la situación que se viene viviendo en estos momentos, en esta parte, justamente frente en lo que sería, en lo que es el Colegio 2 de Mayo. Pueden ver en las imágenes el trabajo que se viene realizando en este momento en este voraz incendio que se viene suscitando en esta parte de la provincia constitucional del Callao mencionábamos, que eran cuatro de las unidades de bomberos voluntarios del Perú que han llegado hasta la zona, dos de ellas ya estaban trabajando para poder sofocar. Esperemos que la historia no sea la de siempre, la falta de agua, que lamentablemente suele suscitarse en estos casos de incendio. Desde ya esperemos que llegue la ayuda de las cisternas también. Podemos ver que las llamas se siguen exparciendo hacia otra vivienda. Lamentablemente esta es la situación que se viene desatando a esta hora de la tarde, en esta parte del Callao. Ya los hombres de rojo vienen luchando para sofocar ese incendio. La Policía Nacional del Perú, incluso como ustedes pueden ver en las imágenes, quienes también vienen custodiando la zona porque hay personas que llegan de una manera rápida, preocupada también al ver a sus familiares hasta ese lugar. Podemos ver que el segundo piso de una de las siguientes viviendas, lamentablemente, también está siendo consumida en estos momentos por las llamas, pero hacia la parte de arriba ya los bomberos voluntarios del Perú vienen atacando el fuego. Se viene ayudando de esta manera también, como ustedes pueden apreciar en las imágenes. Esas imágenes las llevamos en vivo y en directo de esta parte de la provincia constitucional del Callao. Un trabajo arduo y rápido de los bomberos voluntarios del Perú, al igual que la Policía Nacional del Perú, quienes se están custodiando en la zona. Los agentes también de seguridad ciudadana, quienes están en el lugar. Podemos apreciar en estos momentos, en las imágenes, cómo ha quedado la fachada de esta vivienda. Podemos ver que los bomberos voluntarios del Perú están atacando el fuego desde la parte de arriba. Pudimos ver las llamas, pues, las gigantes, unas llamas gigantescas, lamentablemente, ante esta situación. Podemos ver que, de qué manera se viene trabajando ante este incendio que, lamentablemente, se viene suscitando a esta hora de la tarde en este punto. Podemos ver el trabajo que se viene realizando en estos momentos por parte de los bomberos voluntarios de la Policía Nacional del Perú. Ya, gracias a Dios, podemos ver que se ha podido, de una u otra manera, retribuir a este trabajo que han hecho los bomberos voluntarios del Perú a su llegada para tratar de sofocar este incendio que, ya como veníamos mencionando, lamentablemente, una vivienda está totalmente quemada, como ustedes pueden ver en estos momentos en las imágenes. La llegada oportuna de la Policía Nacional, de los bomberos voluntarios del Perú, de seguridad ciudadana, quienes están en este lugar, pues, de alguna u otra manera, apoyando los hombres de rojo para que, así, el fuego pueda ser sofocado de una manera rápida. Y podemos ver, también, que se ha podido lograr el trabajo. Han llegado más unidades de bomberos voluntarios hasta la zona. En estos momentos, podemos apreciar en las imágenes la llegada, entonces, de más hombres de rojo para poder seguir trabajando, para poder sofocar este incendio que, ya, como podemos ver, se ha podido, de esta manera, ya controlar por parte de los bomberos. Podemos ver el trabajo que se realiza en estos momentos. Podemos apreciar... Podemos apreciar el trabajo, entonces, que se viene haciendo en este punto de la provincia constitucional del Callao. Incluso veníamos mencionando que hay familiares de las personas que viven en este lugar, quienes han llegado totalmente preocupados por la situación. Podemos ver el ingreso, ya, de los bomberos voluntarios del Perú hacia este domicilio que, lamentablemente, ha quedado en las ruinas tras este incendio. Podemos ver en las imágenes, tenemos entendido que son más de cuatro unidades de bomberos voluntarios del Perú que han llegado hasta la zona. Gracias a Dios, sí ha podido sofocar las grandes llamas que amenazaban de esta manera a seguir propagándose hacia las otras viviendas. Podemos apreciar en estos momentos el trabajo que se viene haciendo por parte de los bomberos voluntarios del Perú y por parte de la policía, quienes, como hemos visto, al igual que los agentes de seguridad ciudadana, han estado apoyando de alguna u otra manera a los bomberos del Perú, hombres de rojo, que ante cualquier situación siempre están prestos a poder servir de esta manera a la población, sabemos todos que arriesgando su vida. Y el trabajo, pues, como ven ustedes en las imágenes, en estos momentos, tras empezar esta transmisión, están siendo muy positivos. El trabajo que vienen realizando los bomberos voluntarios del Perú. Podemos apreciar lo que se viene viviendo en estos momentos en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Podemos apreciar en las imágenes todavía los bomberos siguen trabajando. Hemos podido observar que han ingresado a esta vivienda y siguen ingresando los hombres de rojo para poder controlar del todo las llamas para que de esta manera, pues, no reviva ninguna de las llamas y así sofocar por completo ya este lamentable siniestro que se ha venido llevando en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Podemos apreciar el trabajo en las imágenes. Noticia que le llevamos en vivo y en directo a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Pueden, de esta manera, observar en las imágenes, estamos exactamente al lado tan solo del colegio, del emblemático colegio 2 de mayo, en Chucuito, donde se ha venido suscitando este voraz incendio que lamentablemente, como podemos ver en las imágenes, ha dejado una casa de esta manera totalmente inservible tras este incendio que se ha suscitado en esa parte de la provincia constitucional del Callao. Gracias a Dios ya podemos apreciar en las imágenes que los bomberos voluntarios, con su trabajo, han podido replegar las llamas, se ha podido controlar el incendio que se ha venido desatando en esta parte del Callao. Nosotros estamos a la espera de poder obtener más información para poder llevársela a todos ustedes, nuestros seguidores de prensa Chalaca TV. Veníamos mencionando que son cuatro unidades de bomberos las que han estado trabajando en el lugar ante este incendio que se ha venido suscitando en esta parte del Callao. Incluso varios de los vecinos de las casas aledañas han salido totalmente asustados desde sus domicilios, las cuales pueden ver ustedes en las imágenes en estos momentos. Podemos observar la situación que se viene en esos momentos llevando ya, gracias a Dios, volvemos a mencionar que se ha podido realizar con éxito el trabajo de los bomberos voluntarios del Perú, se han sufocado ya de esta misma manera las llamas de este incendio que venía consumiendo, que ya ha consumido una casa entera, incluso, como veníamos mencionando, se estaba ya exparciendo hacia la otra vivienda que podemos ver en las imágenes. Imágenes que le venimos llevando a nuestros seguidores de prensa Chalaca TV en vivo y en directo desde esta parte de la provincia constitucional del Callao. Podemos apreciar que los bomberos aún siguen en la zona para asegurarse, pues, que no vuelvan a revivir de esa manera las llamas que ha consumido lamentablemente esta vivienda. Estamos en la cuadra 1 de la avenida de Estados Unidos, justo al lado del emblemático Colegio 2 de Mayo, en Chucuito. ¿Cómo podemos apreciar? Son los hombres de rojo quienes están trabajando en estos momentos dentro de esta vivienda que ha sido consumida por el fuego a esta hora de la tarde. Sí, el trabajo constante, por supuesto, y la custodia que vienen haciendo en estos momentos los oficiales de la Policía Nacional del Perú en el lugar. Podemos apreciar en las imágenes. Podemos ver. Ya, gracias a Dios, se han controlado estas llamas. Ya están ya los bomberos voluntarios del Perú en el lugar. Las llamas han sido controladas ya. Gracias a Dios, los oficiales de la Policía Nacional del Perú apoyando también a los bomberos ante esta situación que podemos apreciar en las imágenes en estos momentos. Ya las llamas, entonces, han sido controladas. Tenemos a los bomberos voluntarios del Perú de la Unión Chalaca Número 1 quienes han estado trabajando incluso también en esta parte de la avenida Estados Unidos quienes ya con su trabajo, con el esfuerzo que han venido haciendo han podido sofocar del todo como podemos ver en las imágenes las llamas que incluso al llegar ustedes pudieron apreciar la humareda que emanaba este incendio las grandes llamas incluso podemos ver como sacan uno un balón de gas de la vivienda podemos ver a uno de los bomberos voluntarios del Perú que se encuentra con este balón de gas incluso podemos apreciar en estos momentos en las imágenes el trabajo por parte de los bomberos voluntarios del Perú que se ha venido realizando gracias a Dios se han sufocado las llamas ya de este siniestro gracias a Dios tampoco con el trabajo de los bomberos voluntarios del Perú no han permitido que las llamas se sigan expandiendo hacia las otras viviendas aledañas cabe mencionar que el material de estas viviendas son materiales precarios por supuesto viviendas material precario material noble pueden observar en las imágenes como veníamos mencionando cuatro unidades de bomberos voluntarios del Perú las que han llegado hasta la zona para poder trabajar y sofocar de todo este siniestro que se ha podido hacer con éxito en este lugar se ha podido sofocar con gran éxito ya por parte de los oficiales perdón los bomberos voluntarios del Perú los oficiales de la Policía Nacional del Perú y por supuesto Seguridad Ciudadana quienes también han llegado hasta este punto de la provincia constitucional del Callao a poder realizar pues a poder trabajar en este lamentable incendio como veníamos mencionando las personas los vecinos de las casas aledañas han salido de una manera rápida de sus domicilios al poder darse cuenta del incendio que se venía suscitando en esta vivienda ellos se han puesto se han venido se han venido poniendo a buen recaudo justamente en el parque que tenemos en la parte de adelante podemos observar lamentablemente como ha quedado esta casa lamentable situación que venimos informando a esta hora de la tarde desde este punto de la provincia constitucional del Callao podemos apreciar que las llamas ya han sido controladas por el trabajo de los bomberos voluntarios del Perú vamos a tratar de conversar con algunos de de los bomberos para ver si cuál ha sido la situación las causas del incendio van a ser por supuesto investigadas como todos como todo siniestro esperemos hasta el momento no hemos escuchado ninguna víctima ningún herido gracias a Dios pero vamos a poder corroborar esta información vamos a esperar que poder que terminen de trabajar los oficiales perdón los bomberos voluntarios del Perú quienes se encuentran en el lugar para que nos puedan dar un poco más de información de lo que en estos momentos se ha venido suscitando en esta parte de la provincia constitucional del Callao estamos a la espera de que el comandante de los bomberos voluntarios del Perú puedan de esta manera darnos alguna información adicional para poder llevársela a cada uno de ustedes vemos que aún siguen trabajando en el interior de esta vivienda los bomberos voluntarios del Perú podemos apreciarlo en las imágenes esas imágenes que le llevamos en vivo y en directo a todos ustedes nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV voraz incendio que ha consumido esta vivienda en esta parte la primera cuadra de la avenida de Estados Unidos justamente al lado del colegio el emblemático colegio 2 de mayo gracias a Dios la llegada de los bomberos voluntarios del Perú a la zona fue oportuna se pudo trabajar de una manera rápida se han podido sofocar las llamas de este incendio que como bien lo mencionábamos ha dejado esta vivienda en la ruina total como ustedes pueden apreciar en las imágenes gracias al trabajo de los bomberos no se ha expandido este incendio que amenazaba con expandirse hacia la vivienda del costado pero gracias a Dios el trabajo ha sido muy oportuno no se han suscitado ninguna otra situación peligrosa que se haya podido llevar pues en esta parte del callado como podemos ver en las imágenes el trabajo que se ha realizado en este lugar por una de las compañías también conocidas y emblemáticas del callado como la unión chalaca número uno quienes siguen trabajando incluso podemos ver en las imágenes ante este siniestro que se ha lamentablemente desatado en este punto de la provincia constitucional del callado podemos apreciar en las imágenes el trabajo realizado estábamos viendo de qué manera trabajaban los bomberos voluntarios del Perú ante esta situación veíamos la destreza del trabajo de los hombres de rojo también ante esta situación podemos ver entonces el trabajo por parte de los bomberos voluntarios del Perú con el apoyo de la policía nacional y seguridad ciudadana quienes también se encuentran en este lugar y veníamos mencionando los vehículos los cuatro vehículos de los bomberos voluntarios del Perú que llegaron hasta la zona para de esta manera poder para poder trabajar en este incendio que lamentablemente se ha desatado en esta parte de la provincia constitucional del callado podemos apreciar en las imágenes lo que se viene suscitando en estos momentos en esta parte del callado podemos ver ustedes pueden ver en las imágenes que nos está mostrando una vecina las llamas totalmente vivas como se ha venido suscitando este incendio en este lugar lamentable situación que se vive en esta parte de la provincia constitucional del callado el trabajo de los bomberos también que se ha venido realizando muchas gracias para las personas que se conectan recién pueden ver de esta manera como lamentablemente se venía suscitando este incendio en este lugar y el trabajo de los bomberos voluntarios del Perú que gracias a su trabajo muchas gracias gracias al trabajo de ellos que se han que han realizado apenas llegaron a este punto se ha podido sofocar como bien lo veníamos mencionando este incendio que ha consumido una vivienda totalmente podemos apreciar en las imágenes entonces gracias a Dios las personas los vecinos que viven en las casas aledañas se han podido poner a buen recaudo se han podido sofocar de todo las llamas ya en esta vivienda podemos apreciar en las imágenes lo que se ha venido suscitando en esta parte de la provincia constitucional del callado podemos apreciar que aún se siguen haciendo los trabajos para asegurarse pues de esta manera que ya las llamas se han sofocado se han podido sofocar las llamas por completo nos informan en estos momentos que al momento del incendio en la parte de adentro de este domicilio al parecer había una señora una adulta mayor de aproximadamente 60 años de edad la que no lamentablemente no la han visto salir no no la encuentran están están expectantes a lo que pueda suceder están a la espera de poder obtener más información vamos a corroborar en lo que va de los minutos la información que nos acaban de dar en estos momentos volvemos a mencionar que nos dicen en estos momentos que al parecer presuntamente habría habría habido una persona dentro de este domicilio en el momento de este lamentable incendio hasta el momento no han podido ver y asegurarse que esta persona de 60 años de edad haya salido del domicilio están a la espera se está trabajando para poder saber si es que ha podido ha logrado salir de este incendio estamos a la espera de la información de corroborar la información de lo que se ha venido llevando en esta parte de la provincia constitucional del Callao estamos a la espera entonces esperemos que de alguna u otra manera esta persona esta señora como nos indican haya podido salir de esta vivienda esperemos que se haya podido poner algún recaudo vamos vamos a tratar de conversar pues con el comandante de los bomberos voluntarios del Perú que está a cargo de este grupo de valerosos hombres de rojo que vienen trabajando en el lugar podemos ver en las imágenes en estos momentos lo que se ha suscitado en esta parte dice estamos a la espera de poder obtener más información de lo que le veníamos mencionando nosotros oces a nuestros seguidores de prensa chalaca tv al parecer una señora como nos mencionaba una persona de sigue prendido por dentro porque grabe por dentro por dentro sigue prendido vamos vamos por la escalera sigue prendido ah ya ok ya a ver estamos a la espera están llegando aún las personas los familiares quizás de las personas que pues que viven muy cerca a este lugar nos mencionan que aún los bomberos están trabajando en la parte de adentro de esta vivienda porque las llamas se habrían reavivado entonces como bien lo mencionábamos el trabajo por parte de los bomberos voluntarios del Perú se sigue realizando dentro del domicilio este domicilio que lamentablemente como veníamos mencionando ha quedado de esta manera nosotros veníamos mencionándole que una de las noticias que nos acaban de dar tan solo hace minutos que presuntamente habría una persona una adulta mayor una persona de 60 años quien se encontraba dentro de esta vivienda pero no la han visto salir estamos a la espera de poder corroborar esta información para llevárselas a cada uno de ustedes de nuestros seguidores de prensa Chalaca TV estamos a la espera de poder corroborar la información que nos acaban de mencionar en estos momentos el trabajo que se viene haciendo por parte de los bomberos voluntarios del Perú como veníamos mencionando mencionábamos también que se dice que en la parte de adentro se habrían reavigado las llamas los bomberos siguen trabajando dentro de esta vivienda para poder sofocar las llamas por completo vamos a tratar de pedir más información de esta situación pueden observar ustedes todo lo que se viene viendo a esta hora de la tarde desde este punto de la provincia constitucional del Callao somos a la espera de poder conversar con el brigadier que se encuentra a cargo para que nos dé un poco más de información de esta situación que se ha venido suscitando podemos ver a lo lejos que siguen trabajando en la parte de arriba los bomberos voluntarios del Perú siguen realizando el trabajo correspondiente vamos a tratar de poder que ustedes puedan visualizar bien la situación que se ha venido llevando el trabajo que ustedes pueden ver por parte de los bomberos voluntarios del Perú que se sigue realizando en los interiores de esta vivienda como pueden observar hacia el otro extremo también hay personas familias familiares de las personas que viven aledaños a esta zona quienes han llegado a este lugar la presencia de la Policía Nacional del Perú quienes vienen resguardando la zona en estos momentos para que se pueda trabajar de una u otra manera de una forma efectiva ante esta situación que se viene suscitando en esta parte de la provincia constitucional del Callao información que le venimos llevando en vivo y en directo a esta hora de la tarde para todos nuestros seguidores de Prensa Chalaca TV pueden observar ustedes en las imágenes el trabajo el trabajo que vienen haciendo los hombres de rojo en esta parte del Callao nosotros veníamos mencionando una información hace unos minutos que esperemos sea corroborada esperemos que tener más información de lo suscitado en esta parte del Callao estamos a la espera de poder confirmar la información que nos habían mencionado hace unos minutos estamos tan solo a la espera de poder de poder obtener así poder saber lo que nos pueda mencionar el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios del Perú podemos observar incluso que se han podido sacar estos muebles que habrían quedado de esta forma tras este voraz incendio que ha consumido esta vivienda podemos observar en las imágenes podemos ver al personal de los bomberos incluso que se encuentran de civil también trabajando en este lugar los que hemos podido ver en las imágenes el apoyo que venían brindando pues a los oficiales de los bomberos quienes se encontraban sofocando el incendio desde la parte alta de esta vivienda y de la misma manera también vamos a tratar de conversar con el pegadier en estos momentos podemos ver el trabajo que se realiza por parte de los bomberos voluntarios del Perú veníamos mencionando que las familias se encuentran en los laterales de esta avenida esperando alguna información que pueda surgir vamos a tratar de hablar con el comandante en estos momentos no lo podemos interrumpir porque sabemos que es un momento muy complejo siguen trabajando los bomberos voluntarios del Perú en la zona para poder asegurarse pues que las llamas ya no ya no revivan las llamas de esta manera como lo hemos podido ver hace unos momentos vamos a tratar de conversar con el comandante para que nos dé algún tipo de declaración en estos momentos podemos ver podemos ver en las imágenes a los hombres de rojo trabajando en este segundo piso incluso podemos ver que se sigue trabajando en el lugar vamos comandante comandante vamos a tratar de conversar yo sé que nos esperemos un momento vamos a esperar para vamos a dejarlo seguir trabajar como lo veníamos mencionando para poder conversar con ellos para que nos dé más información de esta situación entendemos el trabajo que se hace y que siguen realizando tras esta situación que se ha vivido en esta parte de la provincia constitucional del Callao este voraz incendio que lamentablemente ha consumido esta vivienda como se pueden apreciar veníamos mencionando que nos indican que sería una persona de 60 años quien habría estado al momento del siniestro dentro de esta vivienda lamentablemente no se sabe si esta persona ha podido salir a ponerse a un recaudo porque hasta el momento no se le ha visto han llegado los familiares los vecinos quienes vienen preguntando por esta adulta mayor de aproximadamente 60 años no comentan pero nosotros estamos pendientes de poder obtener la información esperemos que no haya sucedido nada malo que las personas se hayan podido poner algún recaudo ante esta situación estamos esperando información información que le venimos llevando a esta hora de de la tarde desde este punto del callado se sigue trabajando en el lugar podemos apreciar en las imágenes podemos apreciar entonces que el trabajo de los bomberos voluntarios del Perú como lo hemos venido mencionando a lo largo de esta transmisión ha sido oportuno para poder sofocar las llamas a su llegada se ha podido realizar el trabajo con éxito de una manera rápida incluso nosotros llegamos al momento que hemos podido visualizar las llamas de esta manera vamos a esperar hemos tratado de obtener algún tipo ahí está estamos estamos a la espera de poder obtener más información estamos a la espera entonces importante ¿ya? ya estamos acá estamos acá acá estamos dígame la canción para que te fuese ¡Suscríbete! Estamos apreciando el trabajo de los bomberos que se siguen realizando en el interior de este inmueble. ¿Tú vives por acá? ¿Tú vives por acá? ¿Tú vives acá? ¿Qué es lo que te han mencionado? Uy, si hago. ¿Y una persona que se ha desaparecido hasta el momento? Sí, hasta el momento. ¿Cómo se llamaría la señora? Soyla. Soyla. ¿La señora vive en esta vivienda? Ahí vivía. No sé si seguirá ahí. Ok, muchas gracias. Como podemos escuchar, siguen mencionando que habría una persona quien habría estado dentro de este domicilio al momento del siniestro, la cual al parecer no habría salido. Estamos a la espera de poder obtener más información ante esta situación, el trabajo que realizan los bomberos voluntarios del Perú. ¿Tú vives de esta vivienda? ¿Tú vives de esta vivienda? No, no, no. ¿Ves que te vas a la casa? Ay, Dios. ¿Tú vives de esta vivienda? Que se habría calcinado por las llamas, habría una persona dentro, según declaraciones de los mismos vecinos de las distintas autoridades quienes están trabajando en el lugar. Estamos a la espera de que la información se pueda corroborar ante esta situación. Estamos, entonces, esperando que nos puedan detallar lo que se suscita tras la noticia que hemos recibido. Nos mencionan que sería una persona, una mujer de 60 años de edad la que es presunta. Señora, buenas tardes. ¿Usted vive en ese domicilio? Yo vivo en la Casa Blanca. ¿Usted nos comenta que habría una persona que no estaría...? Bueno, yo no vi en ningún momento que ella haya salido, porque las puertas de su casa son dos y estaban trancadas. Y los bomberos, a punta de patadas, han tratado de abrir. ¿Era se encontraría sola en su domicilio, en ese domicilio? Sí, estaba sola. ¿Tiene familia la señora? Sí, sí. ¿Vive sola? Vive sola. Lo que pasa es que siempre nosotros estamos para apoyarla. Cada vez que se puede, le damos una mano. Pero hoy día parece que no vino la señora que la cuida y, bueno, acaba de pasar esto sorpresivamente, de verdad. Aproximadamente, ¿cuántos años tendría la señora? Tendría 70 años. ¿70? ¿Usted, su domicilio, ha sufrido algún daño ante esa situación? Mi casa es de material noble, pero creo que no le ha pasado nada. Gracias a Dios. Porque sí está caliente, de hecho, pues hay que esperar a ver qué pasa. Tiene que esperar a Defensa Civil, que pueda darle alguna noticia, pues, si puede seguir habitando su domicilio. Sí, todavía no se puede entrar, no puedo saber nada. Señora, muchas gracias. Muy amable. La dejamos entonces un poco tranquila para que pueda tranquilizarse, en realidad, porque la situación en este lugar está muy tensa, como bien veníamos mencionando. Nos comentarían que habría una persona de 70 años de edad. corroboramos la información que veníamos llevándole, 70 años de edad, al parecer nos mencionan, la cual estaría dentro de este domicilio que, como bien lo mencionábamos a un principio, ¿no?, que no se le habría visto salir. Están a la espera de poder tener alguna información. Nos encontramos en la avenida Estados Unidos, cuadra 1, exactamente al lado del colegio emblemático, Colegio 2 de Mayo, en Chucuito. La situación, tras esta noticia, se ha puesto un poco tensa. Las autoridades también, quienes están trabajando, los bomberos voluntarios del Perú, están haciendo las diligencias correspondientes para poder seguir con el trabajo que se realiza en este lugar. Nosotros estamos expectante y esperando para que el comandante de los bomberos voluntarios del Perú pueda darnos algún tipo de declaración para poder saber la situación real que habría dejado este siniestro en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Estamos a la espera, entonces, de poder obtener más información para todos ustedes, que es nuestros seguidores de prensa. Boraz Incendio, que lamentablemente ha dejado de esta manera esta vivienda en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Como bien lo mencionábamos, se presume que habría una persona de 70 años dentro de este domicilio, pero hasta el momento no se sabe exactamente cuál es la situación del lugar. Estamos a la espera de poder obtener más información. Podemos apreciar cómo ha quedado esta vivienda, lamentablemente, ante este siniestro. Estamos viendo aún el trabajo de los bomberos voluntarios del Perú en la zona. Estas son las imágenes que le venimos llevando en vivo y en directo a todos nuestros seguidores de prensa Chalaca TV a esta hora, ya de la noche. Veníamos mencionando que estamos a la espera de corroborar la información que nos han venido mencionando hace algunos momentos. Nos venían comentando que, presuntamente, una persona de 70 años se encontraba dentro de este domicilio, la cual no la han visto salir desde que empezó el siniestro. Se sigue trabajando en este lugar, como pueden ver ustedes en las imágenes. Estamos expectantes de poder tener más información por parte del comandante de los bomberos voluntarios del Perú, quienes se encuentran en esta zona. Podemos apreciar, como bien mencionaba, una de las vecinas que vive en el domicilio aledaño. Esta Casa Blanca, bien nos menciona la señora, que esta persona, esta anciana de 70 años, viviría sola en el lugar. Con la ayuda de los bomberos se ha podido abrir este domicilio. Como bien ustedes lo pudieron escuchar, con patadas se han podido abrir las puertas de esta casa. Estamos esperando para obtener información, para corroborar la información que, como hemos venido mencionando, las mismas personas del lugar, los vecinos, nos comentan. Nosotros estamos a la espera de que las autoridades puedan confirmar la situación que se viene viviendo en este lugar. Esperemos que esta persona de 70 años haya podido salir, se haya podido poner algún recaudo ante este lamentable siniestro que se ha vivido en esta parte del Callao. Las autoridades están trabajando ya en el lugar. están trabajando en el lugar para para poder completar la información y corroborarla, también incluso esta información que nos han venido brindando. Pueden observar todo lo que se viene viviendo a esta hora de la tarde, en esta parte de la provincia constitucional del Callao. Se está a la espera de que las autoridades pertinentes nos puedan brindar algún tipo de declaración y nos puedan contar lo que se viene suscitando en esta parte del Callao. Podemos ver los muebles que han podido sacar de este domicilio, incluso uno de los balones de gas también que ha podido sacarlo luego de este siniestro, luego de apaciguar el fuego de este siniestro. Los mismos bomberos voluntarios del Perú son los que han sacado de esta manera este balón de gas que hemos podido observar hace unos momentos. Al parecer, habrían llegado familiares hasta este punto del Callao, los que se encuentran muy preocupados, incluso están comentando, están conversando con la Policía Nacional del Perú. Estamos a la espera de poder obtener más información como bien lo mencionábamos. Podemos ver en las imágenes. Señor, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Usted es familiar de la persona? Sí, sí. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que le han informado? No, yo recién llego y me dicen que hay un incendio, efectivamente veo la casa toda quemada, todo. Una de las vecinas nos menciona que había una persona mayor de edad que vivía sola. Soy la física, sí, se llama Soyla, Soyla Triple Solís. ¿Hasta el momento no se sabe nada? No, no, yo recién llego, yo no sé nada todavía, eso es lo que quiero saber, qué es lo que ha pasado. Sí, por favor. Estamos expectante de la información que nos puedan dar las autoridades. Sí, ahorita el comandante de bomberos me va a mencionar qué es lo que ha pasado, si es que está ahí todavía con vida, no sé, no sé, la verdad, hermano. Esperemos que sea así, esperemos que sea así, esperemos que pueda, pueda, esperemos que se pueda encontrar esta persona o pueda, como bien lo mencionábamos, pueda haber salido de este lugar y se pueda haber puesto a buen recado ante la situación. Ustedes mismos pudieron ser testigos de las fuertes llamas que emanaban en este lugar, de esta vivienda. Lamentable situación, como bien lo mencionábamos, que se ha vivido en esta parte de la provincia constitucional de Callao. ¿Qué tal? Buenas noches, coméntanos. ¿Qué tal? Buenas, mi nombre es Ismael Rivera, soy presidente de la asociación Todo Pochicuito. Pero, lamentablemente, lo que está pasando, necesitamos el apoyo ahorita de la municipalidad, de la región, sobre todo el área de defensa civil. Hemos visto presencia de defensa civil, pero de la punta, necesitamos el Callao, precisamente para que evalúen las condiciones de situación de las viviendas, y sobre todo para los unificados, se necesita armar, no sé, carpas, alimentos, cualquier cosa. Por favor, a las autoridades que envíen a defensa civil, que lo estamos esperando precisamente para que puedan apoyarnos. ¿Cuál es su nombre, por favor? Ismael Rivera, de la asociación Todo Pochicuito. Ismael Rivera, entonces un pedido a las autoridades en este momento. Bueno, ahorita había una señora que vivía en esta vivienda, y había cuatro personas en la otra, y ya se han podido salir. Desconocemos si todo el mundo ha podido salir, no sabemos todavía. Eso ya sería parte de las autoridades cuando ya vengan a evaluar los casos, ¿no? Perfecto. Gracias Ismael. Ok. Gracias Ismael Rivera. Entonces, como ustedes pudieran apreciar, se necesita el apoyo correspondiente a las autoridades. Se necesita el apoyo correspondiente también de defensa civil para, como bien lo mencionaba Ismael, no puedan hacer las evaluaciones correspondientes de este domicilio. Podemos ver el trabajo de los bomberos voluntarios de Perú que aún se viene realizando en esa parte del callado. Pero aún las personas están tratando de sacar alguna de las pertenencias, pues, de sus domicilios. Tratar de alguna manera el poder... ¿Qué tal, caballero? ¿Usted es familiar de la señora Zayda? Sí, es mi primo. ¿Qué es lo que le han mencionado en este momento? Ella vivía acá sola. Ha estado viviendo acá sola, y como la casa es antigua, lo que ha corrido es como se llama, que ha habido un cortocircuito. Y a la hora que se ha dado cuenta, ya no han podido salir, porque ella vive en la habitación de al fondo. Pero, ¿hasta el momento qué es lo que le han comentado? ¿No habría salido, presuntamente? No, supuestamente yo he llegado y hasta ahora no dicen nada los bomberos, estamos en espera. Muy bien, señor, estamos en espera. Entonces, podemos ver que en una de las partes de esta vivienda se viene prendiendo lo que ha alarmado a los vecinos. Se vuelven a reavivar de esta manera las llamas. Y como bien lo mencionábamos, el trabajo que se realiza por parte de los bomberos voluntarios del Perú, este trabajo arriesgado que vienen haciendo los hombres de rojo, y también bien mencionábamos la preocupación de los familiares, la preocupación de los vecinos quienes están en el lugar. Hasta el momento, como ustedes pudieron escuchar a uno de los familiares, la señora Soyla, que mencionan aproximadamente de 70 años de edad, quien habría estado en la habitación de al fondo, la que, como bien lo menciona su sobrino, duerme en la habitación de al fondo. Hasta el momento no se sabe nada. Estamos a la espera de poder obtener más información de lo que se ha suscitado en esta parte de la provincia constitucional del estallado. Podemos apreciar que el trabajo de los bomberos que se realiza con este ventilador, esta compresora, es efectivamente por eso mismo, para ver cuáles son las partes del domicilio donde las llamas se puedan reavivar, y de esta manera ellos puedan trabajar de una manera correspondiente y sofocar las llamas para asegurarse, pues, que las llamas ya no revivan. Es por eso que al momento de prender este ventilador gigante que tienen ahí trabajando, es para saber cuáles son los puntos donde las llamas, tras el aire que ellos vienen echando, puedan reavivarse ante esta situación. Podemos apreciar en estos momentos que se sigue trabajando en este lugar, siguen haciendo su trabajo correspondiente los bomberos voluntarios del Perú. Podemos apreciar en las imágenes. Es por eso que hemos podido apreciar también cómo se han venido reavivando las llamas. Como veníamos mencionando, son cuatro unidades de bomberos los que vienen trabajando en el lugar. La Policía Nacional del Perú también, quienes se encuentran en el lugar, podemos ver en estos momentos los autos de los bomberos voluntarios del Perú en estos momentos trabajando. Podemos apreciar el Perú. Vamos a seguir apreciando cómo se viene desenvolviendo esta situación esta lamentable noticia que venimos llevando desde aproximadamente ya una hora que los bomberos más de una hora en realidad que los bomberos vienen trabajando en el lugar podemos apreciar entonces nosotros estamos a la espera de poder obtener más información como veníamos mencionando de la situación que nos informaban en realidad esperemos que como bien lo mencionábamos se pueda de esta manera encontrar a esta persona que bien se mencionaba esta señora de 70 años de edad de la cual hasta el momento no se sabe nada el nombre de la señora sería soy la aproximadamente de 70 años de edad ya han llegado a este lugar el personal de defensa civil nosotros vamos a volver en breves momentos llevándole más información desde este punto de la provincia constitucional del Callao volvemos nuevamente con ustedes recuerden compartir esa transmisión en vivo para que más characos puedan enterarse lo que se viene suscitando a esta hora nuestro primer puerto de la república y recuerden también que juntos somos la fuerza informativa más grande de todo el Callao a la espera entonces de más información ante esta situación regresamos con todos ustedes nuestros seguidores de prensa Xalaja TV vamos a volver en breves en breves con lo que esperemos que como bien lo mencionábamos se pueda pueda haber salido la señora Soyla de aproximadamente 70 años de edad esperemos que haya podido salir de su domicilio se haya puesto algún recaudo como bien lo mencionábamos lamentable situación nosotros vamos a volver en breves con más información desde este punto de la provincia constitucional del Callao informó para todos ustedes Ángelo Moscoso para Prensa Xalaja TV